Aquí encontraron la orquídea, en el Mendranang, muy cerca de aquí. Vamos a pasarla. Por supuesto que no. Bajaremos por el Tokut. Si seguimos por el Mendranang, pasará una semana hasta que lleguemos a otra aldea. No esperaré tanto mi baño. No depende de ti. Jack. ¿Podemos volver? ¿Volver? ¿En siete años? ¿Y si ya no está aquí? ¿Y si un campesino local decide quemar toda la cuenca? En vez de la fuente de la juventud, tendremos un plantío de arroz. Esta expedición es única. Lo sabes. ¿Quieres rendirte estando tan cerca? Oye. Sabes que te apoyo, ¿sí? Hemos vivido cientos de experiencias. Pero no entraré a esa jungla. Tampoco cuentes conmigo. Gracias. Esta es mi expedición. Y buscaremos la orquídea. No. Te equivocas. No seas tonta, Sam. Esto es más importante que la penicilina, por el amor de Dios. Este fármaco salvará vidas. Las personas vivirán más. Rejuvenecerán. Si no nos sometemos a pruebas humanas, será un crimen contra la humanidad. Dos personas ya han muerto. Los científicos arriesgan la vida para cambiar al mundo. Si no, no tendríamos la cura para la fiebre amarilla, la polio o la viruela. Conocíamos el riesgo. Eso pensamos. Hasta que decidiste tomar decisiones a nuestra espalda. ¿De qué estás hablando? Le ofreció a Bill 50 mil para seguir por el Mendranang sabiendo que no era seguro. No puede ser. Es cierto, Jack. Lo hice por la expedición. Lo hiciste por tu éxito personal. Escucha. Eres mi asistente. ¡No tengo que consultarte nada! Yo soy el que tiene la autoridad. Estamos en la jungla, Jack. En este momento, tu autoridad es relativa. Somos demasiados en tu contra. Gracias. Bien. No la bajen. Cuidado. Céntrenla. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Jamás habías visto afeitarse. Seguro estaba más filoso antes de matar a ese reptil. Cocodrilo. ¿Qué significa eso? Significa un nuevo comienzo. Es coreano. Me lo hice cuando estaba en la milicia. ¿Por qué viniste aquí? Larga historia. ¿Quisiera oírla? Como quieras. Te la contaré. Estaba en las fuerzas especiales. Y... Vi... Hice cosas que... Quisiera olvidar. A veces hacemos lo incorrecto por los motivos correctos. No es muy larga tu historia. Sí. Bueno, salí del ejército. Vine aquí. Y compré el Bloody Mary. Quería... Comenzar de nuevo. No es muy larga tu historia.